Milagros Pando, en referencia al Anti-Universo, ¿a qué se refiere exactamente con que el tiempo va hacia atrás? Vale, excelente pregunta, muy difícil de contestar, sobre todo con fiebre, lo voy a intentar hacer lo mejor posible, si la cago me tenéis que perdonar, ¿no? Bueno, el tiempo fluye en un sentido, ¿vale? O al menos nosotros así lo percibimos, porque realmente el tiempo puede fluir hacia delante o hacia atrás, ¿vale? Hacia delante o hacia atrás. ¿Y qué pasa porque vaya hacia atrás? Pues nada, no pasa absolutamente nada, ¿no? Nosotros estamos viviendo en un universo en el cual la flecha del tiempo, que es como se llama esto, fluye hacia delante, ¿no? Si fluyese hacia atrás, pues todo funcionaría exactamente de la misma forma, ¿no? Que fluya hacia atrás el tiempo no significa que si tú tienes... que si esto se ha estrellado en el suelo, pues de repente haga uuuu y se arregle, ¿no? Eso no es que fluya el tiempo hacia atrás, eso es que fluya hacia atrás en la flecha del tiempo que vemos nosotros, nosotros. Pero en un universo que el tiempo fluyese hacia atrás, habría que hacerlo justo al revés, para que las cosas se arreglasen, ¿no? Si queréis comprender cómo funciona este mecanismo sin ver una sola fórmula matemática ni física y pasando dos horas alucinantes, os recomiendo encarecidamente que veáis la película Doctor Strange, ¿vale? Que es de multiversos y de flecha del tiempo, de universos paralelos, etcétera, etcétera, simplemente la mejor película que ha salido nunca, incluso mejor que Loki, ¿vale? Entonces ahí explican mucho, ahí explican todos esos conceptos, ¿no? Yendo al medio de la cuestión, yendo al medio de la cuestión, vamos a responder la pregunta que nos hacían. ¿Sabéis que según la teoría del Big Bang, cuando se crea el universo, se crea gran cantidad de materia, ¿no? Nosotros sabemos que en ese momento se creó materia y antimateria. No cuadra la cantidad de antimateria que hay en el universo, hay muy poca, comparada con lo que es la materia. Una de las teorías que existen es que, sabéis que cuando la materia y la antimateria se unen, provocan una tremenda explosión energética, es la única reacción en el universo que es capaz de desprender el 100% de la energía. Sabéis que E igual a mc al cuadrado, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Por ende, si yo tengo dos átomos y los junto, pues eso me da una cantidad de energía, ¿no? Bueno, eso es teóricamente, eso es teóricamente, porque no ocurre siempre. Si es materia y antimateria, el 100%. Si es una reacción, por ejemplo, termonuclear, pues tiene, creo que era como un 4%, ¿vale? De la energía. Fijaros todo lo que se desperdicia. La unión de materia y antimateria es la reacción más energética de todo el universo. Por ende, se destruye. Pero claro, si cuando se crea el universo se crea lo mismo de materia que de antimateria, ¿por qué hay mucha más materia que antimateria? Bueno, se cree que es porque en ese momento toda la materia se desordenó, se empezó a anular una con otra y lo que queda en el universo, lo que nosotros vemos, sentimos y tenemos, es esa materia bariónica que es la que quedó de la mezcla de esas dos grandes creaciones de materia y antimateria, ¿no? La materia bariónica que vemos junto con la materia oscura, etcétera, etcétera, que no sabemos ni lo que es, patatín, patatá, ¿no? Pero ahora hay otro planteamiento distinto y es el siguiente. ¿Y si la antimateria, que no vemos y que tiene que estar, no la vemos porque el universo, es que es muy loco, ¿vale? El universo se autoprotegió a sí mismo invirtiendo la flecha del tiempo en la antimateria. Es decir, es decir, es difícil de comprender, pero vamos a intentar hacer el ejercicio. Big Bang, materia y antimateria, ¿no? Si la materia empieza a expandirse hacia adelante en el tiempo y la antimateria empieza a expandirse hacia atrás en el tiempo porque tiene la flecha del tiempo cambiada, lo estoy simplificando una barbaridad, ¿no? No os vayáis a lo técnico porque esto ni es técnico ni es nada, ¿no? Pero, ¿qué es lo que haría? Pues generar dos universos. Un universo y un antiuniverso. Un universo en el que estamos nosotros y un antiuniverso de antimateria en el cual la flecha del tiempo va hacia atrás, ¿no? En este paper que ha hecho, no me acuerdo el nombre del físico, lo tenéis en mis redes sociales, lo explica en detalle y matemáticamente funciona, ¿vale? ¿Será cierto? Pues sí o pues no. Yo creo que no, ¿vale? Pero matemáticamente funciona. Sabéis que que algo funcione matemáticamente no significa que luego sea verdad, ¿no? Hay muchas, mucha matemática y mucha ciencia que hacer antes de demostrar cualquier cosa, ¿no? En cualquier caso, es un precioso ejercicio para poder comprender cómo funciona materia y antimateria, ¿no? Eso es lo que yo os trataba de explicar en este vídeo que, por cierto, os ha gustado muchísimo. Y sobre todo, lo que más me gustó del vídeo era la frase final. O sea, yo lo lamento por el que se haya saltado el vídeo y no lo haya visto hasta el final, porque lo más interesante del vídeo no está al principio, sino que está al final, ¿no? Fíjate, vamos a hablar de este tema. Yo pregunto... vamos a ponerlo. Vamos a poner el vídeo. Voy a buscar... ¿Puede existir un antiuniverso? Pues la verdad es que sí. Te lo cuento. Cuando se creó el universo hace 13.770 millones de años, se creó tanta materia como antimateria. Sabemos que entre ellas se aniquilan y se convierten en energía en una fracción de segundo. Si esto es así, entonces no debería existir el universo porque toda la materia existente había desaparecido. ¿Dónde está la antimateria? Esto es lo que se conoce como anomalía de la variogénesis. Richard Feynman dio una solución alucinante a esta anomalía. Agárrate porque vienen curvas. El famoso físico postuló que la antimateria es igual que la materia, pero que se mueve hacia atrás en el tiempo. Para no encontrarse con la materia, en el Big Bang la antimateria empezó a ir hacia atrás en el tiempo. De esta forma el universo podría haberse ramificado en dos direcciones temporales opuestas. Es decir, en nuestro universo la flecha del tiempo va hacia adelante y en un hipotético antiuniverso la flecha del tiempo va hacia atrás. De ser esto cierto, la pregunta es alucinante. ¿Nosotros vivimos en un universo o en un antiuniverso? ¿Tú qué opinas? Dímelo en los comentarios. Es que claro, ¿nosotros vivimos en el universo o en el antiuniverso? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos saber? Intentar encontrar una solución, una respuesta. ¿Vivimos en un antiuniverso o en un universo? Daré una pensada de 10 segundos. ¿Podríamos llegar a saberlo? Vamos a ir analizando. La flecha del tiempo. La flecha del tiempo puede estar hacia allá o hacia allá. Pero esté como esté, el principio de causalidad no se rompe. ¿Te das cuenta? O sea, cuando se cae esto y se rompe, pues es causa-efecto. ¿Vaya la flecha del tiempo hacia adelante o hacia atrás? Eso da igual, ¿no? Las matemáticas funcionan en un sentido o en otro, ¿no? Y la carga de la materia o antimateria, ¿no? Electrones negativos. Antimateria tiene positrones, ¿no? Pero, ¿cómo sabes tú que el positrón no es materia y el electrón con carga negativa es antimateria? No lo puedes saber, simplemente, ¿no? Si nosotros vivimos en un antiuniverso, no lo podemos saber. O sea, podemos estar perfectamente en el antiuniverso. Y sería, funcionaría todo como funciona ahora, ¿no? No habría ni una sola diferencia, ¿no? Eso yo creo que es a lo que... Esto ya, aquí se acaba la ciencia, ojo. Esto ya no es ciencia, esto ya es fantasía. Esto es, yo creo, que a lo que se refieren en la película que hablábamos antes de Doctor Strange, del universo espejo, ¿vale? Que es una película que es súper recomendable y súper divertida. Es que la vi ayer, tenía casi 40 de fiebre, a lo mejor me ha gustado demasiado por eso, porque estaba muy zumbado viendo la película, pero me pareció súper interesante. Y hace un montón de reflexiones que sí tienen, aunque tiene fantasía, pues por todos lados, ¿no? Porque al final estas pelis son de fantasía. O sea, pero hace un montón de... Lo vincula mucho con temas de metafísica. Más que de física, de metafísica, ¿no? Os la recomiendo un montón. Antonio Manuel, GMG82, no se puede saber. Efectivamente, efectivamente, no se puede saber. Y por comparación, tampoco. Porque es que sería indistinguible. Indistinguible. Sería lo mismo, pero con carga opuesta, ¿no?